Así es, gracias por el contacto. A esta hora nos encontramos en la Iglesia San Judas Tadeo, ubicada en Puerta Caracas, específicamente en la parroquia de La Pastora. Esto a propósito de llevarse a cabo la celebración del Día de San Judas Tadeo. Esta es una de las más importantes fiestas a celebrarse en la religión católica, en donde miles de feligreses acuden específicamente a varias iglesias, pero en esta, en especial ubicada aquí en la parroquia de La Pastora, a pedir favores entonces a este santo San Judas Tadeo, el cual se celebra entonces hoy lunes, hoy sábado 28 de octubre, su día. Recordemos en este momento estamos viendo la misa de las 12 del mediodía, la cual entonces se titula por solidaridad. Acaba de finalizar entonces la misa de las 10.30 de la mañana, cofradía a San Judas Tadeo, oficializada por el padre Polo. También entonces se espera que a las 5 de la tarde aproximadamente se realice, se lleva a cabo la misa solemne, presidida por el cardenal Monseñor Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas. Hemos conversado con miles de feligreses, con varios de los feligreses que siempre puden año tras año aquí a la iglesia de San Judas Tadeo, ubicada en la parroquia de La Pastora, y ellos nos han indicado que han notado baja presencia de fieles feligreses este año, pero también digamos que esta fiesta que se extiende, que comenzó el día de ayer viernes y se extiende hasta el día de mañana domingo, también esperan entonces que sigan acudiendo a orar y a pedir favores, sobre todo San Judas Tadeo, que también es un santo el cual lo siguen muchas personas de la clase obrera, pidiendo entonces favores con respecto a empleo y mucha salud. También nos han indicado mucho de los feligreses a los cuales hemos podido abordar hasta el momento. Recordemos entonces, nos encontramos en la iglesia de San Judas Tadeo, ubicado en la parroquia La Pastora, a propósito de llevarse entonces a cabo el día de hoy la celebración del día de San Judas Tadeo. Es la información que podemos aportar hasta el momento, y con ella retornamos el contacto al estudio de Noticias Globovisión.